Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, buenas noches con todos. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Viníño Sanes, soy actual bachiller de Medicina de la Universidad Privante Nuevo Rego y actual director de la edición de soporte graduados de IFMS UPAO. En esta oportunidad, debido a que el día de hoy, 8 de mayo, se celebra lo que es el Día Mundial del Cáncer de Ovario. Hemos presentado lo que es una charla en conjunto con el Comité de Salud Reproductiva Sexual, de SCORA, una charla sobre este tema, sobre los tumores ováricos, para lo cual hemos invitado lo que es al doctor Orlando Salazar Rengifo, él es actual médico residente de la especialidad de ginecología obstetricia del Hospital Regional Docente Trujillo, egresado de nuestra casa de estudios y dentro de su etapa de pregrado, fue oficial local del Comité de Salud Reproductiva Sexual, incluyendo VIH y SIDA. Fue el hora. Bueno, dejo a Rodolfo para que continúe con la parte de presentación. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Claudette, soy de la actual oficial local del Comité de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA. Y les voy a dar unas indicaciones para finalizar la ponencia. Les pido que, al final, se va a pasar el enlace del post-test, por el chat de la llamada. O sea, no se tienen que salir cuando estemos finalizando la ponencia. Aparte, vamos a hacer unas preguntas al ponente, que ustedes pongan en la caja de comentarios, nosotros se las leemos, los moderadores, y él las va a responder. Así que no se salgan, por favor, al finalizar. Y bueno, le agradezco de antemano al doctor Orlando Salazar. Él tiene mucha experiencia en esos temas, y espero que la charla sea de su agrado. Entonces, Orlando, ya puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Juli, y muchas gracias, Rodolfo. Bien, como ya me presentaron, el día de hoy justo me encuentro en el centro de la UR, Hospital Regional de Trujillo, y coincidentemente el día de hoy celebramos el Día Internacional del Cáncer de Vario. Entonces, es un momento propicio para nutrirnos un poco más de este tema. Tumores o barco es un tema bastante apasionante, y bastante también un poco complicado de entender cuál es el diagnóstico exacto de un tumor ovárico, pero espero que acá se aclaren bastantes sus dudas. Entonces, bueno, vamos a comenzar la ponencia. Bien, los tumores ováricos. Los tumores ováricos, tu paciente no te va a llegar a tu consultorio como tal, con el diagnóstico de tumores ováricos. El paciente va a llegar a tu consultorio con la molestia de tumor a nivel del pélvico, una masa pélvica que va a referir tu paciente. Entonces, es ahí donde tú entras a tallar toda tu anatomía, toda tu estresa como médico para hallar un diagnóstico correcto. Entonces, tenemos ese enfoque de que tu paciente va a tener como masa pélvica para que, en este caso, como masa pélvica va a llegar tu paciente. Entonces, este más o menos es un prototipo de paciente que te va a llegar. Es una paciente con un sobrepeso, de repente un poco difícil de palpar la masa. Entonces, es ahí donde entran todos tus otros destrezas y conocimientos para llegar a ese diagnóstico. Bueno, nosotros tenemos en claro que la masa pélvica es bastantes órganos constituida. Nosotros tenemos acá la pelvis, precisamente, donde podemos ver que tiene bastantes órganos, ya sea la vejiga, ya sea esa masa puede corresponder al útero, al ovario, a la tromba de falopio, al intestino, etc. Entonces, acá vamos a ver una lista de diagnósticos diferenciales que pueden ser esa masa pélvica que tu paciente te está refiriendo. Entonces, ¿qué puede ser eso? Por ejemplo, si se encuentra en la trompa, puede ser un obseso tubobárico, puede ser un embarazo ectópico. Si se encuentra en el útero, puede ser, quizás, de repente, un embarazo intrauterino de un útero bicórne, ya que ese embarazo se ha localizado en algún lado, en un lado, y te está dando esa masa, por ejemplo. Un mioma peliculado a nivel del útero. El intestino, que puede ser lleno de gases, lleno de heces, cáncer de colon, o diversos por ejemplo. Por ejemplo, acá también ponen un riñón pélvico. El riñón que esté a nivel de la pelvis, y tú esa masa, de repente, la puedes sacar, y lo que ha sacado es el riñón de la paciente. Entonces, todos estos diagnósticos diferenciales hay que tener en cuenta, teniendo en consideración cuáles son los órganos que se encuentran en la pelvis. Entonces, este gráfico, estos órganos, tienen que tenerlo bien en cuenta. Cuando una paciente viene con una característica de masa pélvica, que son todos estos órganos. Entonces, todos estos órganos pueden ser. Y es ahí tu destreza para saber cuál es el órgano que está correspondiendo a esta masa. Bien. Ahora, antes de entrar a más detalles, quiero que ustedes se graben, a partir de adelante, la diferencia entre un folículo ovárico y un quiste funcional. Ese es un diagnóstico bien marcado y bien importante que ustedes tienen que saber. El folículo ovárico, ese es donde acá, miren, amigos, es un, simplemente un, el folículo está lleno de líquido adentro, pero siempre tener en cuenta que mide menos de 3 centímetros. Entonces, como ustedes ven acá, es un ovario de características normales. Este también es un folículo que tiene características normales, no vemos nada normal y, obviamente, medimos cuánto mide este folículo. Folículo menos de 3, menos de 3, todos miden menos de 3. Entonces, es un folículo totalmente normal. A comparación, vemos ahora también, tenemos todo lo que es el ovario también, en esta parte, ¿no? Entonces, pero vemos un folículo que mide más de 3. Entonces, ¿esto será anormal o normal? Miren, lo vemos acá, es un quiste redondito, no tiene, no tiene este tabique, es completamente limpio, se puede decir, es un solo quiste y, obviamente, está más grande del resto. Entonces, lo llamamos como quiste funcional. Un quiste funcional se define como este mismo folículo que se ha desarrollado y, por todos los procesos hormonales, ha ganado más tamaño. Pero eso no quiere decir que sea maligno, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá, es vamos a observarlo en 3 meses hasta que pase toda la regla y se pueda regular y, de repente, en 3 meses, esta paciente viene con este quiste funcional que es fisiológico, se puede decir, y si en 3 meses no ha revertido o no se ha vuelto lo normal, ya podemos clasificarla como benigno, ¿no? Entonces, básicamente, esta diapositiva es para ver la diferencia entre cuando le diga un folículo ovárico siempre va a medir menos de 3 centímetros y cuando es un quiste funcional va a medir más de 3. Entonces, es la diferencia entre folículo menos de 3 y cuando llamamos quiste, cuando mide más de 3 centímetros, ¿no? Esa es la diferencia para que ustedes tengan en cuenta cuando entren a tallar en el mundo de la ecografía. Bien, continuamos. Entonces, tenemos que esto de acá es totalmente fisiológico y el quiste funcional ya viene a ser también fisiológico, pero se ha incrementado de tamaño este mismo folículo que era inicialmente. Ahora, en cuanto a los tumores ováricos como tal, ya que vamos a enfocarnos en el ovario, ¿no? ¿Cómo vamos a enfocarnos que esta masa pertenece lentamente al ovario y no puede pertenecer al intestino, a la trompa, al útero? ¿Por qué? Porque vamos a hacer la ecografía, nos vamos a ayudar con nuestras manos, que es importante, vamos a palpar ese útero, vamos a hacer un tacto bimanual por la vagina y otro por la cavidad abdominal, vamos a ver más o menos dónde está el centro, derecha, izquierda, si se mueve y paralelo importantísimo es la ecografía, ¿no? Entonces, en la ecografía, tú más o menos con el examen físico tú ya has evidenciado dónde se encuentra este tumor o esta masa y lo que vas a hacer con la ecografía es ver si ese tumor, a dónde corresponde ese tumor, sale del ovario, sale de la trompa, sale del útero y ahí tienes su diagnóstico, ¿no es cierto? Con tu examen físico y tu examen de imagen que es la ecografía. Ahora, una vez identificado que ya el tumor es ovárico, 100% seguro, ¿por qué? Porque la masa sale del ovario y tú lo has identificado que está a un lado, al derecho o a la izquierda. Entonces, esta masa proviene del ovario. Hay dos grandes ramas que deseo que recuerdes bastante es que el tumor ovárico se va a dividir en dos. El tumor ovárico que va a ser sólido y el tumor ovárico que va a ser quístico. Entonces, primeramente, grábate que solamente hay estas dos clasificaciones, el sólido y el quístico. De ahí se van a dividir todas las otras clasificaciones, ¿no? Entonces, este es un adepo importante también. El tumor ovárico sólido y quístico. De las cuales tenemos acá las clasificaciones que son bastantes de las cuales solamente te voy a decir las principales. Los quísticos que tenemos por acá. ¿Cuáles son? El quiste funcional que ya te lo dije mide más de 3 ¿Hasta cuánto puede medir? Hasta 10 centímetros. ¿Cuál es el quiste funcional? Ya lo hemos visto acá, este es un quiste bien redondito, sin bordes que protruyen, es una pelota como tal. No tiene otras características, es de mide de 3 a 10 centímetros como más y no afecta tampoco en lo absoluto en la fisiología o todo lo que es la anatomía de la reproducción. Bien, entonces, lo dividimos en quísticos y en sólidos. Ahora, ¿qué en vez de ser el quiste funcional? Este tumor de acá, que es un quiste. El tumor benigno, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser todo lo que no es un quiste funcional. Es un tumor más de 10 centímetros, ¿no? Que simplemente tiene las mismas características que este quiste funcional. Este quiste funcional que le hemos dejado 3 meses, le hemos revaluado a esta paciente y ha persistido, no ha descendido su volumen o ha aumentado su volumen. Entonces, esto lo consideramos como tumor benigno. Y si es un tumor más de 10 centímetros, ojo acá, hay que extirparlo, ¿no? Porque ahí tiene riesgo de torsión, tiene riesgo de de repente malignidad, aunque es infrecuente que llegue a ser malignidad, pero ya que tenemos un quiste benigno, completamente limpio, pero que tiene más de 10 centímetros, hay que hacer una operación para sacar ese quiste porque no va a ser que se vaya a torcer y vaya a dar una patología que se llama el quiste apelículo torcido, que es muy, muy doloroso para la paciente, ¿no? Entonces, tumor de más de 10 centímetros ya lo estirpamos generalmente. Acá tenemos este más o menos es más de 10 centímetros, redondito, sin otra complicación, pero que por ser más de 10 centímetros es bien. El tumor maligno, miren, quiero que vean esto, es el tumor maligno ya sacado, pero no es redondito como lo hemos visto acá. Tiene sus tabiques, ¿no? Por acá tiene algunas papilas que se imaginan en lo que es este quiste y si le ponemos al Doppler probablemente se vaya a teñir con bastante vascularidad, ya que esto acá ustedes recuerden que todo cáncer tiene bastante vascularidad. Un cáncer no crece en una zona en una zona que no hay bastante sangre, bastante irrigación sanguínea para que se nutra, ¿no? Entonces, acá tenemos. Basta que ustedes vean que ya no es redondito, no es todo bonito así, este probablemente ya tiene características malignas, ¿no? Y hay que estirparse también o hay que hacer algo con esto. Y finalmente, esto acá es una imagen muy, muy característica que ustedes cuando, si ya han visto la parte de ginecología, lo van a ver muy frecuente. Miren, este no es un, no está en una región hipoecogénica, ¿no? O anecogénica, como se llama causa que se ve, todo completamente negro, no. Si no, tiene una imagen tipo vidrio esmerilado, que hay algo adentro que no es líquido, sino es algo como que, algo como empastado, se puede decir, ¿no? Esto acá es el endometrioma. El endometrioma es una, es un quiste también, pero adentro está lleno de sangre. Es un quiste endometrioma, ¿por qué se llama endometrioma? Porque el tejido endometrial se ha ido hacia el ovario y ahí cada vez que la mujer menstrua, el tejido endometrial también produce su sangrado, como una menstruación y se va llenando de sangre. Esto de acá es sangre, en otras palabras, es un quiste lleno de sangre y cada vez que menstrua se va llenando de sangre y le duele a la mujer. Entonces, hay que hacer un tratamiento quirúrgico también. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todo esto de acá, estos son quistes veninos, todos son, son este, no hay riesgo de malignidad, estos tres de acá, en este sí, que este es el tumor maligno, pero todos estos son quísticos, esa es la diferencia. Y los sólidos, simplemente no hay, no son muy frecuentes, no hay mucho que ver, pero simplemente a la ecografía se ve ya una masa sólida y cuando se saca, no son como estos de acá, ¿no? Que parecen todos quísticos, con líquido adentro, no, sino es completamente sólido. Acá tenemos dos, que simplemente es bueno recordar el fibroma, que se le hace recordar como la fibrosis, está lleno de puro fibras y el tumor de Brenner, que también son dos estirpes de origen sólido, de consistencia sólida, pero son de diferentes estirpes. Ahora sí, vamos a ver más o menos, eso es lo que hemos visto en la teoría. Ahora vamos a ver más o menos qué es lo que nos va a venir los videos. A ver, hemos visto, les he dicho que es el quiste simple, ¿no es cierto? Es un quistecito simple que simplemente ha tenido más de 10 centímetros, entonces vamos a ver acá un video cómo se está retirando la cápsula a través de la paroscopía y ya se retiró el quiste, más de 10 centímetros. Entonces, nosotros lo que hacemos es coger este quiste que lo tenemos acá, cogemos ese quiste y como es por la paroscopía que es todo bonito, lo ponemos en nuestra bolsa y para sacarlo obviamente tenemos que reducir todo el volumen que tenemos ahí. Entonces lo perforamos y adentro de la bolsa y aspiramos, comenzamos a aspirar para disminuir el volumen que nosotros tenemos. Si puede sacar la bolsa es que hemos introducido a través del ombligo de esta paciente ya que es una cirugía laparoscópica ahí vemos como estamos aspirando el contenido quístico que es totalmente agua dentro del quiste y luego esta misma bolsa con el laparoscopio lo vamos a cerrar y vamos a jalar finalmente eso de ahí para sacarlo. Así de fácil es sacar un quiste a nivel del ovario. Ya. Este de ahí es lo que llamamos el quiste. Ya. Ahora vamos a ver el endometrioma. ¿Se acuerdan que dice que es tipo achocolatado que hay sangre adentro? Ya. Quiero que se graben bastante esto de acá porque en este video el doctor está haciendo esto de acá perfora este por error este endometrioma. Entonces adentro ¿qué les dije que había contenido? Había sangre, ¿no es cierto? Tipo achocolatado. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que van a ver a continuación por intentar sacar a perforado y comienza a salir lo que es de este endometrioma es la sangre que es el contenido achocolatado que se ve el tipo vidrio esmerilado como ustedes recordarán en la imagen que le puse. Entonces eso es lo que tenemos ahí es el endometrioma. Ya vimos el quiste, vimos el endometrioma y vamos a continuar. Eso es lo que hemos visto en cuanto en cuanto a las ponencias de los quistes que son los quistes simples y los quistes sólidos. Bien, como para distrarnos también bueno, a propósito del prescindio que he dicho bueno, finalmente de repente así vamos a terminar titulándose en línea y ha quedado a los 24 cada vez a la larga esta cuarentena pero bueno, hay que ser conscientes y seguir retornando las normas ¿para qué? Para evitar que esta pandemia se sea propagando. Bien, hay que dar un poco de humor también a esta esta ponencia ¿no? No todo es serio no todo es estudio ¿no? Hay que también saber divertirse. Bien, la clínica la clínica de esta patología que es el quiste los tumores de ovario generalmente la señora va a venir así o la mujer va a venir en esta posición ¿no? Incluso te va a decir doctor me duelen los ovarios ¿no? Y bueno, cuando entonces la cuarentena dice oye sí, tiene razón acá están los ovarios ¿no? Es así un ovario Bien, entonces la clínica por ejemplo si te viene simplemente con una masa que es lo que estamos viendo es una masa a nivel del que se encuentra con la ecografía tú lo notas que va a ser a nivel de ovario no tiene ninguna clínica simplemente con un hallazgo incidental probablemente sea una neoplasia donde tú solamente se venció una masa pero no se venció dolor no se venció nada solamente la presidencia viene por una masa entonces posiblemente se sea una neoplasia ovario puede ser un mioma a nivel del útero un mioma con esta clínica y ahora si la paciente viene con dolor y ecográficamente tú lo encuentras a nivel del ovario es algo crónico es un endometrioma como es el quiste de chocolate donde salió tipo sustancia chocolatada es algo crónico ¿no es cierto? que cada vez que menstrua a la paciente le duele bastante le duele horrores entonces es un endometrioma si es algo agudo puede ser un quiste a perículo torcido un quiste que posiblemente tenga más de 10 centímetros que se torció y es un dolor inmenso que necesita cirugía de inmediato ¿no? y si es a nivel de trompas puede ser ya un embarazo ectópico con un peso y los álpices etcétera bien seguimos acá ¿no? ¿me permite esta pieza? pero por supuesto entonces en una ponencia hay que dar también todo el amor y también hay que dar un poco de humor esa es una de las filosofías bien en cuanto al tumor maligno ya hemos visto todo lo que es todo lo que es benigno los quistes el endometrioma el hidrosalpis si es a nivel de trompas etcétera ahora vamos a ver el tumor maligno todo lo que cuando alguien te dice cáncer es lo mismo que tumor maligno o sea ya ya se ha demostrado que es algo maligno ¿no? un tumor puede ser benigno un tumor puede ser un quiste cualquier tipo pero si es un tumor maligno ya obligatoriamente viene a ser un cáncer cáncer revalo bien acorde con el día hoy día 8 de mayo bien vamos a ver la epidemiología la epidemiología en el Perú el cáncer de ovario se encuentra en el puesto número 9 ya a nivel de todo el Perú siempre se ubica en el puesto número 9 2009 2010 si se dan cuenta acá siempre en el puesto número 9 esta es la última actualización del INEM donde ya no hay más actual que el 2018 pero bueno sigue encontrándose en el puesto 9 ya ahora vamos a nivel de Lima a nivel de Lima igualito se encuentra al nivel del puesto 9 entonces en qué concluimos a nivel del Perú se encuentra en el puesto 9 a nivel del Lima en el puesto 9 y por lo general de repente puede haber algunas variaciones pero el cáncer de ovario a nivel del Perú está en el puesto número 9 no así en qué concluimos el cáncer de ovario no es tan frecuente que digamos eso sí pero lo que sí se tiene que grabar es que es una patología con bastante mortalidad ya que a las personas que le dan generalmente no llegan a diagnosticar esta masa que no da dolor por lo general lo hayan cuando ya está en niveles muy avanzados así que es muy mortal o sea que cuando se cuando se diagnostica probablemente ya está muy avanzado y no se puede hacer nada entonces por eso los diagnósticos los tipos screening o unas ecografías por lo menos una vez en pacientes mayores una vez cada 3 cada 5 años una ecografía nunca está de más para evidenciar sobre todo los que tienen factores de riesgo bien a ver los padres no tienen hijos favoritos a quien no le ha pasado esto yo sé que sí vamos a ver los factores de riesgo a ver comenzamos he puesto esta imagen porque esta es una imagen típica de una paciente que tiene todas las características de factor riesgo para cáncer ovario es una persona mayor es una persona obesa es una persona que probablemente no tenga hijos tiene bastantes datos esta persona y este probablemente tenga factores de riesgo tipo genéticos su mamá hermano de repente han tenido cáncer ovario entonces eso lo hace potencialmente una paciente con riesgo de cáncer de ovario personalmente cáncer de ovario le va a dar personas ancianas ancianas que siempre han ovulado bastantes veces ya que más adelante vamos a explicar cuáles son los factores de riesgo que no hayan tenido hijos no hayan dado lactancia todas las condiciones que induzcan a que ha estado ovulando y ovulando y ovulando cada vez más ya que acuérdense cada vez que ovula el ovario se rompe cada vez que ovula el ovario se rompe entonces eso repetir repetir eso es un factor riesgo para que haya un cáncer en este órgano que sea el ovario ¿ya? entonces básicamente son los factores de riesgo la obesidad el sedentarismo todos esos factores riesgos que hemos mencionado los factores protectores ¿por qué menciono acá a Angelina Yoli? los factores protectores por ejemplo en primer lugar bueno físicamente persona joven persona delgada atlética todos esos son factores protectores para cáncer de ovario ahora quiero contarles la historia de Angelina Yoli para que ustedes finalmente logren un recuerdo de esto de acá y les sirva posteriormente para sus exámenes o posteriormente el conocimiento de cáncer de ovario se les fije bastante a Angelina Yoli su madre falleció de cáncer de ovario su abuela y su tía fallecieron también de cáncer de ovario entonces ella se hizo un estudio genético donde le identificaron la presencia del BRCA1 un gen muy potencialmente asociado al cáncer de cáncer de mama y cáncer de ovario ¿no? entonces lo que le dijeron esto fue lo siguiente Angelina su doctor le dijo Angelina tú tienes un 75% de un 75% probabilidad de que a tus 60 años o 50 años desarrollen un cáncer de ovario ¿no? entonces si estirpamos las mamas y los ovarios el riesgo disminuye un 5% entonces ¿qué es lo que hizo Angelina Yoli? estirpó los dos senos y los ovarios ya que ella relata una historia bien bonita les recomiendo que lo leen en el New York Times que ella desea ver a sus hijos no desea estar con ese temor ese 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 temor de que en cualquier momento se le puede aparecer el cáncer de ovario el cáncer de mama entonces decidió decidió estirparse ¿no? obviamente vemos todas las adopciones que ha hecho Angelina Yoli con Brad Pitt pero bueno eso es la decisión y eso también es un factor protector el factor protector es la salping of aforectomía o sea sacarse los dos ovarios este sacarse también en este caso bueno para el cáncer de mama sacarse las mamas su factor protector ¿no? después de haber cumplido su deseo genésico ya como como les decía Angelina Yoli es una una de las principales representantes de la lucha contra el cáncer de ovario ¿no? es una de las de las líderes en este en este en este movimiento ¿no? bueno acá tenemos el tatuaje de un nigre bien para los que quieran hacerse un tatuaje bien y tenemos simplemente la histología más frecuente del cáncer de ovario es el epitelial hay un montón de tipos de cáncer de ovario que que no es no es necesario a mi parecer ya que el más frecuente que es un 90 95% es el epitelial entonces suficiente con esto de acá recordar para este saber lo más frecuente ¿no? ya que el resto en su conjunto que son como 4 o 5 más que son de las células germinales las estermales los coronas sexuales entonces lo hay en su conjunto dando un 5 o un 10% pero son muy muy infrecuentes el más frecuente es el epitelial es el más frecuente entonces vamos a hacer un recuento la fisiopatología más o menos cómo es que se forma este tumor epitelial nosotros tenemos acá los folículos que se van formando ¿no? hasta llegar a la ovulación donde acá se ha liberado el óvulo y acá se ha quedado el cuerpo lútero ¿no es cierto? entonces ¿qué ha pasado acá? vamos en una vista más cercana ven acá estas células de acá son las células epiteliales que justamente estas van a dar el cáncer ¿qué es lo que sucedió acá? se ha roto esta parte ¿no? ven acá la discontinuidad se ha roto esta parte para que pueda salir el óvulo ¿no? entonces en esta parte que se ha roto es un daño que ha causado es una muchos lo asocian como una una mínima peritonitis que se ha causado en este ovario entonces al romperse frecuentemente esta parte es donde en esa parte donde frecuentemente se va a dar el factor riego para que se forme el cáncer ovario ya que esta parte se está rompe y rompe y es ahí donde se va a formar finalmente el cáncer de ovario de las células epiteliales que son estas de acá entonces así es como se forma entonces ustedes ya van asociando cualquier tipo de factor que condiciona que una mujer está menstruando siempre y siempre nunca pare como es por ejemplo un embarazo las ovulaciones paran la ovulación para ya que en este tiempo de nueve meses aproximadamente la mujer no hace esto no ovula entonces no está rompiendo durante nueve meses esta parte del ovario entonces es un factor protector la lactancia también es un factor protector los sacos los anticonceptivos orales también regulan esta esta ovulación si tú estás por ejemplo tienes una deregulación estás constantemente produciendo ovulación en las anticonceptivas que hacen regulan cada 28 días cada 30 días ya tienes una ovulación ya tienes algo más más ordenado entonces es un factor protector de la evidencia bien y la histología del cáncer ovario seguimos con el cáncer epitelial que es el único que vamos a tocar ya estamos terminando la histología del cáncer ovario es el epitelial que es más frecuente donde tenemos dos perdón donde tenemos dos el este cistoadenoma ceroso que viene de su mismo nombre que viene que son de la cerosa donde ahí se forma y el sistema el musinosa que tiene un tipo una consistencia tipo mucoide musinosa entonces ambos se van a denunciar por patología por la biopsia entonces ambos por ejemplo que tienen acá son malignos acuerden que estos ya son malignos son bilobulados no tienen un solo lóbulo no son uno solo sino tienen varios tienen tabiques acá tienen acá son papilas o vegetaciones que se llaman todos estos son signos de malignad y una vez que los sacamos sale todo esto mira todo esto está más solo esto acá es el cistoadenoma ceroso y cómo se cuál es su su marcador el CA-125 acuerden siempre pregunto en los escámenes en las visitas el cistoadenoma ceroso su marcador es el CA-125 y el cistoadenoma musinoso que es este de acá también que vemos en la ecografía vemos algo que no se ve bonito esa es la idea que tiene que ver es algo que no se ve bonito no es un quiste bonito es algo todo feo en el catadopler entonces y sale esto entonces en la biopsia te va a dar que va a ser un cistoadenoma musinoso pero tú le puedes ir más o menos sospechando sacándole su marcador que te va a salir elevado del CA-19.9 esos son los más frecuentes los dos tipos de epiteliales es el ceroso y el musinoso donde de los dos el más frecuente es el ceroso bien y un concepto ya para terminar toda esta idea de que es cáncer revario es un diagnóstico el diagnóstico presco es todo un desafío ya que ya se ha mencionado es una masa simplemente que la señora tiene que es chiquita y la señora no lo siente y ya cuando está una masa bien grande ya palpable ya recién va a acudir y probablemente ya esté en el estadio avanzado y no se puede hacer nada entonces el diagnóstico es todo un desafío para el cáncer es asintomático en los estadios precoces y eso es lo malo ya que no da síntomas en el estadio precoces donde se puede hacer mucho para la paciente y lamentablemente dos de tres pacientes consultan con enfermera y avanzada entonces es algo muy penoso el cáncer de ovario que sucede esta imagen de repente la entenderán los que tienen amigos ingenieros que nunca se acaban inocentes estos niños y la sobrevida a los cinco años es por ejemplo miren acá que este cuadro es muy importante para mí en estadio uno la sobrevida en cinco años o sea en cinco años la probabilidad que sigue viviendo es de 79% que es bastante con un estadio uno y un estadio dos es de 59% que sigue siendo bastante para ser un cáncer ahora miren cómo baja cuando ya se detecta que en estos dos estadios que es lo más frecuente en el estadio tres 23% y a la sobrevida ha caído demasiado entonces muy poco se salva en este estadio y el estadio cuatro peor solamente un 14% que sigan vivos en los cinco años en cinco años posteriores a este diagnóstico bien me voy con una frase que me inspira mucho que es el mundo cambia con tu ejemplo no con tu opinión es una frase muy bonita que yo lo abordo con mucho cariño nuestro bueno de un maestro Pablo Coelho bien eso ha sido todo eso ha sido todo mi ponencia espero que haya servido para ustedes para el conocimiento que es en constante crecimiento y bueno desearle lo mejor a todos ustedes y las preguntas que tengan que hacer con gusto acá les voy a responder muchas gracias Orlando bueno chicos como había mencionado Rodolfo vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas por favor manden sus preguntas los que tienen algunas dudas por la caja de comentarios para poder pasar a leerlas se va a dar un par de minutos para eso por favor se les recorra que no deben abandonar la conferencia porque por este medio se va a pasar también el link del post-test en breves esperamos sus preguntas gracias Gracias. Esperamos un minuto para leer las preguntas. Esperamos un minuto para leer las preguntas. Te están haciendo una pregunta. La primera pregunta es con respecto al síndrome de ovario poliquístico. Supongo que quieren que menciones que es el síndrome de ovario poliquístico o algo. ¿Puedo decir algo referente al síndrome de ovario poliquístico? Es otra patología diferente a lo que es tumores ováricos, pero siempre es bueno recordarlo. A ver, esperenme un segundo. Y acá. A ver. Y acá está. A ver, estamos en esta pantalla. A ver, ¿en qué pantalla estamos? Ya, acá, en esta pantalla. A ver, nosotros tenemos, para el síndrome de ovario poliquístico, hay dos grandes diferencias. Uno, que sea un folículo. No, el síndrome de ovario poliquístico, o sea, que son varios quistes. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico se diferencia, o bueno, se diagnostica por los criterios de Rotterdam, ¿no? De Rotterdam hay otros criterios que también se han hecho más adelante, tres años después de esto que dio Rotterdam, que asocia a un criterio clínico, un criterio bioquímico y un criterio ecográfico. ¿Cuál es el criterio ecográfico? Les voy a decir que son tres. Así como ven, por ejemplo, estos de acá, que son ovarios totalmente normal, el síndrome de ovario poliquístico, yo cuento acá, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho quistes tienen este ovario. El síndrome de ovario poliquístico tiene de doce a más, ¿ya? Por eso es poliquístico. Ahora, ¿cuánto mide generalmente el volumen de todo este ovario? Este ovario está chiquito acá, pero el síndrome de ovario poliquístico, por lo general, mide más de diez centímetros cúbicos, ¿no? Y otra característica es que los quistes, por lo general, miden más de tres, ¿ya? Más de tres miden, por eso es que se denomina quiste, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es tres centímetros para que llegas a considerar el quiste, ya que estos de acá no serían quistes, serían folículos. Ese es el criterio ecográfico, el criterio clínico que la tenga sin rasgos antrogénicos, como que es el irsutismo, le salga el bigotito, le salga muchos vellos en los brazos, la espalda, que tenga acné, otro, que, por ejemplo, sea obesa. Ahora, estos son los rasgos clínicos y los rasgos bioquímicos es generalmente que tenga el LH elevado que el FSH. ¿Ya? Esos son los criterios. Ahora, ¿cómo diagnostico? Simplemente con un criterio ecográfico donde yo veo que cubre los criterios de Rottenwald y no tiene clínica y no tiene laboratorio, solamente con ecográfico se diagnostica un síndrome de ovario poliquístico? Pues no, tiene que tener por lo menos uno más, el ecográfico y un clínico o el ecográfico y un laboratorio. El LH elevado con respecto al FSH, por ejemplo. Ese es un concepto a gran escala guardado general desde el síndrome de ovario poliquístico, que es muy frecuente en nuestro medio, lo vemos con mucha frecuencia. De parte de Alexandra, te preguntan qué posibilidades de supervivencia existen cuando reaparece la enfermedad tras la quimioterapia y si existe una posibilidad de prevenir una residiva con algún tratamiento. Ya. Bueno, muy buena pregunta, César. ¿Cuál es la posibilidad de supervivencia? Ya, la supervivencia nosotros la manejamos siempre a los 5 años. Ya, vemos desde que lo diagnosticamos en 5 años cuántas sobreviven, de 100 personas cuántas sobreviven. Nosotros tenemos acá, por ejemplo. A ver, un segundo, vamos a mover esto para acá. Ya. Por ejemplo, dice, ya, tras la quimioterapia. La quimioterapia generalmente se aplica en estadios 2, 3 y 4, por ejemplo. ¿Qué posibilidad de supervivencia hay en 5 años? O sea, en 5 años, de 100, ¿cuántas han sobrevivido? Cuando se le diagnosticó en estadio 2. Han sobrevivido solamente un poquito más de la mitad. La supervivencia, tras la quimioterapia, porque en el grado 3 obviamente se ha utilizado la quimioterapia, desde el día 0, que nosotros le hemos diagnosticado el cáncer de cáncer ovario, dándole quimioterapia, dándole citrorelución, dándole todos los tratamientos de acuerdo a los protocolos que hay, dando todo lo mejor a nosotros, solo sobreviven 23 personas de 100 o el 23%, ¿no? Y así, tras la quimioterapia, generalmente es más en el 3, en el 4, aunque el 4 generalmente ya es tratamiento paliativo, ¿no? Realmente 2 y 3, dándole quimioterapia, dando todo eso, sobreviven lo que dice en el cuadrito. 59 de 100, 23 de 100, y así sucesivamente. Y me pregunta también, ¿cuál es la posibilidad de prevenir una residuidad con algún tratamiento? Ya, tratamiento para prevenir no hay. ¿Cómo se previene? Es con los factores de riego y los factores correctores. ¿Cómo se previene? Bajando de peso. ¿Cómo se previene? Un factor bien marcado es, por ejemplo, si no has tenido hijos, es un factor en contra, porque sigues ovulando, sigues ovulando, y no paras esa ovulación, que es un factor de riego. Entonces, de repente, cortar esas ovulaciones repetitivas, teniendo hijos de repente, si es que no deseas tener hijos, se puede hacerla con factor riego, como la carga genética, si te han diagnosticado, después puedes hacer una extracción de ovarios, y así evitas la posibilidad de una residuidad, ¿no? Otro tratamiento también, por ejemplo, es el ejercicio, la dieta, mencionamos también que era la carga genética, la carga familiar, que eso no se puede cambiar, simplemente hay que diagnosticarla, así como hizo Angelina Jolie, por ejemplo, que ponía esos ejemplos, y tomando ACOS. Eso puede ser. A ver, ya que me mencionas algún tratamiento, los ACOS, los ACOS son anticonceptivos orales. Han demostrado que pueden disminuir, así tomes cuantas veces, disminuyen por lo menos un 30%, o si has tomado un ciclo nada más, o si has tomado de repente durante un año o mucho, te disminuye un 30% de que tengas cáncer de ovario en toda tu vida. O sea, a ver, por ejemplo, si en algún momento tomaste ACOS, por algún lapso de repente seis meses o tres meses, ese simple hecho que hayas tomado ACOS por tres meses, disminuye un 30% de que en un futuro desarrolles cáncer de ovario. La siguiente pregunta es de David. Pregunta, ¿el screening desde qué edad lo harías? Ya. Ah, ya. El screening lo haría desde los 30, desde lo pronto. Para las, ya que vemos las masas pélvicas, las masas pélvicas hay un sinnúmero, tantos, los quistes, los cánceres, si es los quistes, un chequeo ginecológico, a partir de los 30, vamos a diagnosticar básicamente los quistes que se forman, que ahí vamos a ver si hay que estiparlos o no, pero los cánceres de por sí, el screening se puede hacer a partir de los 65 años, que es la, a partir de los 60 años, perdón, que es la edad más marcada donde va a nacer su cáncer ovario. Pero el screening, generalmente se hace a todas, ¿no? A todos, pero principalmente hay que saber a quién hacer el screening dirigido. Las que han tenido un descendente de mamá, de repente hubo hermanas o abuelita con que murieron por cáncer de ovario, o murieron, ellos le dicen, murieron por un tumor abdominal, le llaman ellas, ¿no? Pero en realidad no saben si es o cáncer de ovario, o las personas que han, familiares que tienen que han fallecido de cáncer de mama, ustedes saben que el cáncer de mama se relaciona con el cáncer de ovario por la carga genética. Entonces, personas con cáncer de mama también tienen riesgo de hacer cáncer de ovario. Entonces, el screening, que vamos a decir, el screening para cáncer, netamente a partir de los 60 años, con simplemente la ecografía. En la ecografía, una pasada, cada 5 años hacemos una ecografía, y si tenemos duda, una tomografía, ¿no? Cada 5 años y en personas de edad fértil, por ejemplo, a partir de los 20, el chequeo ya es tu control ginecológico que puedes hacerlo también cada 3 años, cada 5 años. Te ha sacado una pregunta, creo, Yulino, de Emilín Chimbó. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de ovario poliquístico y el ovario multiquístico? A ver, esperamos. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome de ovario poliquístico y síndrome multiquístico? Ya. Para, como les decía, síndrome de ovario poliquístico tiene que tener esas tres, de esas tres características, por lo menos dos. Que el quiste tenga cierto tamaño, más de 12, el ovario tenga cierto volumen, que tenga las características clínicas, que la mujer tenga bigotito, sea obesa, se asocia con diabetes, laboratorio que tenga el LH, todo eso, ¿no? Todo eso de ahí, todo es un síndrome, por eso es síndrome, porque hay un conjunto de clínica, laboratorio, ecografía, pero ovario multiquístico simplemente, tú vas con la ecografía nada más y ves un montón de quistes, ¿no? Pero no tiene clínica, no tiene laboratorio, entonces ese es un ovario multiquístico, es un ovario que tiene varios quistes y no tiene clínica, no tiene laboratorio. Entonces, a eso le llamamos ovario multiquístico, porque solamente tiene varios quistes, pero no es un síndrome, ya que es un conjunto de entidades, tanto clínicas, laboratorios, ecográficas, etc. Esa es la diferencia. Por lo tanto, hacen un par de preguntas sobre los métodos anticonceptivos de parte de Carol y María Fernanda, preguntan sobre el uso de anticonceptivos, ¿cuál es el riesgo frente a los cánceres? Y ¿por qué los anticonceptivos disminuyen el riesgo de cáncer ovario? Ya. La pregunta fue ¿por qué los anticonceptivos disminuyen el riesgo del cáncer ovario? ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente el ovario no un ovario generalmente no está no no tiene regulación en cuanto a la ovulación. ¿Ya? Entonces, un ovario de repente esto se da generalmente en las personas irregulares. En las personas irregulares el ovario está constantemente ovulando, ovulando, ovulando. Entonces, cada vez que ovula ustedes saben que se rompe una pared del ovario y eso condiciona esa ruptura de pared condiciona a rotura la ruptura condiciona que se forme un cáncer de ovario. Ahora, ¿qué hacemos con los ACOs? Los ACOs ya regulan esto. O sea, el ovario no está como loco ovulando y ovulando y rompiendo su pared. Entonces, lo regulan cada 30 días, cada 30 días y tenemos un control al menos de que el ovario no esté ovulando como loco. Entonces, al hacer esto disminuye la cantidad de ovulaciones que el ovario hace. Entonces, por ende, disminuye el riesgo de cáncer de ovario porque hay menos rupturas de pared del ovario. Pregunta Emily Chimbo ¿desde qué edad se puede hacer controles ecográficos para diagnosticar un cáncer de ovario? Ya. Mira, la palabra importante es cáncer de ovario. Cáncer de ovario ya es totalmente maligno. Para cáncer de ovario es a partir de los 60 años generalmente las personas 60 años se recomienda ¿a quiénes? a las personas que han tenido antecedentes de mamá, hermanas o algún familiar cercano con cáncer de mama o ovario. Se recomienda como les mostraba en esa foto esa abuelita con su gato en personas que son obesas, ancianas, que no han tenido hijos por lo general o que han tenido de repente un hijo a lo mucho pero no grandes y son obesas, sedentarios, básicamente esas personas se recomiendan mucho antes pero por lo general el control de una persona que no tiene factores de riego se recomienda a partir de los 60 y las pacientes que tienen incluso ya factores de riego se recomiendan incluso a partir de los 50 hacer un screening con todos los factores de riego que yo he mencionado. María Fernanda López pregunta ¿por qué es menos común el cáncer de ovario en menores? Ah ya como regla general el cáncer de ovario es un un cáncer de por sí es una es una enfermedad de viejos por lo general ya que ya sabemos que hay tipo linfomas que le dan los bebitos incluso pero los cáncer como por ejemplo mama, cervix polo, ovario todo es un cáncer de viejo el cáncer es sinónimo de viejo en los típicos ovarios en los típicos o cánceres perdón ahora ¿por qué es menos frecuente el cáncer de ovario en menores? ¿por qué? porque en menores los menores no han tenido esa ruptura porque para que llegue un cáncer ese ovario ha estado muchos años rompe rompe su pared y ya cuando ya es anciana o ya cuando es mayor ya recién se manifiesta porque el cáncer pasa un proceso hasta llegar a ser cáncer entonces en las menores todavía tiene algunas nada más rupturas en condición a un cáncer tiene que haber varias rupturas para que llegue finalmente a producir el cáncer Karen Melissa pregunta ¿qué alteración menstrual podría generar el cáncer de ovario en una mujer joven? ¿alteraciones menstruales? en una mujer joven lo que sí se ha visto es un tipo de tumores que son por ejemplo en una mujer joven son los disgerminomas incluso se ven en adolescentes incluso o en niñas disgerminoma es uno de los cánceres que estaban dentro del 5 o 10% que son muy pocos frecuentes pero se dan que he visto casos la verdad pero esos son masas muy grandes que avalonan bastante el estómago alteraciones menstruales más que todo de manera por compresión se daría pero alteraciones menstruales yo más si quieres alteraciones menstruales en mujer joven pensaría en otra cosa en síndrome de óleo prequístico en por ejemplo un absceso tubo ovárico una EPI más frecuente pero un cáncer que esté en mujeres jóvenes y que te dé alteraciones menstruales no la clínica no va por ahí alterando tu ciclo menstrual más va por una masa de repente hidronefrosis por la obstrucción por la compresión más va por dolor a nivel del abdomen por la compresión más va por ahí en la clínica no va tanto por la alteración menstrual ya listo con la última pregunta de parte de Carol Yolanda pregunta doctor ¿qué ocurre con los anticonceptivos que supriman la menstruación? ya ella más o menos está hablando de los anticonceptivos que suprimen la menstruación como por ejemplo puede ser la ampolla de tres meses suprimen la menstruación entonces ¿qué es lo que pasa ahí? es para de ovular la señora ¿cierto? entonces ¿eso es algo bueno o malo? ustedes me imagino que a esta altura de la diapositiva ya tendrán la respuesta si un anticonceptivo para la menstruación quiere decir que probablemente también haya dejado de ovular entonces si deja de ovular es algo bueno o malo para el cáncer de ovario yo sé que muchos ya van a ver que si para de ovular es algo bueno para el cáncer de ovario ya que no está rompe y rompe esa pared que ya les he explicado entonces es algo bueno en todo caso se diría esos los anticonceptivos que para la menstruación porque no ovula es algo bueno para el cáncer de ovario ok entonces ya terminamos con la actividad muchas gracias Orlando por tu ponencia de verdad que muy interesante el tema y te agradezco de parte del comité de escora y de fin de saupao esta ponencia y espero que todos hayan disfrutado ahora voy a pasar el enlace del posttest no se salgan aún por favor por el chat y listo cuando vienen el posttest ya se pueden retirar es un requisito para su certificado muchas gracias quiero agradecer a todos por escuchar la ponencia y bueno cuando quieren consultar a Yulina también mi número de repente estoy para cualquier duda apoyarles en alguna duda con lo que respecta a ginecología preferentemente y bueno un gusto estar acá compartiendo conocimiento con ustedes y espero que esto continúe muchas gracias a todos por haber compartido este tiempo conmigo y bueno muchas bienvenidas para todos y muchas gracias gracias Orlando gracias chicas por haber asistido a lo que es la ponencia por favor llenen todos el posttest Orlando a nombre de toda la asociación local de IFMS UPAO te agradecemos por la gran ponencia que has brindado y pues nuevamente esperamos contar en otra oportunidad lo que es con tu apoyo estamos seguros que sí por todo el trabajo que nos has brindado también en la federación nada más agradecerte y nada más chicos listo gracias chicas nos vemos gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos